En una circunstancia, obviamente, jugando una final de ese tipo, por ahí uno no espera que un compañero tenga esa actitud. O sea, yo obviamente no lo juzgo desde lo humano, simplemente de lo deportivo, el dejarte en una final contra un equipo que, o sea, tenía unos jugadores fantásticos, tenía un equipazo en MLK, quizás hasta más equipo que nosotros, pero bueno, el llegar a la final, nosotros también teníamos lo nuestro y podíamos hacerle frente y estábamos convencidos de que podíamos. Ya con 10, imposible. O sea, imposible en una final contra un gran equipo jugar con uno menos durante todo el partido, imposible, imposible. Y sí, fue una situación complicada, después en el entretiempo también, se dio una pelea con la dirigencia. Ya después cuando terminó el partido, con el resultado en contra, ya prácticamente reprocharnos entre nosotros, o sea, el pelearse ya no tenía sentido, porque ya habíamos perdido. O sea, eso, o tener una situación de esta que te estoy mencionando, era en vano, o sea, no mejoraba o no iba a cambiar ya lo que había sucedido. ¿Entre los roles del capitán también tratar de manejar ese tipo de situaciones? Sí, sin duda. O sea, y en muchas situaciones hubo esta, o sea, que uno no se la espera, que fue medio infantil también, las jugadas, cómo se dio, las amarillas, después se dirigieron tantas cosas. Pero bueno, yo no dudo desde la honestidad o desde lo humano, ¿entendés? Sí, un error que un jugador grande también en esa situación tiene que saber controlar, tiene que saber medir. Aparte, en un equipo, no estás jugando al tenis, que de última vos solo sos propio de tus errores, de tus aciertos, sos solo vos. Acá también tenés que pensar en tus 10 compañeros, o sea, no podés hacer una cosa de esto. Y más con todo lo que jugamos, con una final, con Emelec, todo lo que se... O sea, todo el contexto. No, en ese momento, es lo que te digo. En ese momento no podés decirme nada, por más que sea capitán, terminamos el partido. Porque están todos iguales en ese momento. Ya había habido un reproche en el entretiempo, o sea, hondar de vuelta en algo que no tenía solución. Y que no tenía solución, porque la solución era quizás en el campo de juego, terminamos cuando con 11, y quizás uno nunca sabe, ¿no? Pero el desenlace final hubiese sido otro, uno nunca lo sabe. Pero ya, y en esa situación, o sea, creo que también, siendo inteligente, mismo Bolaño se dio cuenta de que había actuado mal, sin lugar a duda. Pero no, después, en ese momento, terminó el partido, y nada, creo que todos estábamos en una situación incómoda, que nadie queríamos vivir. Todos teníamos otra expectativa totalmente diferente. Todos teníamos la ilusión de ir y salir. El empate casi al final en el partido de ida, Matías. Aparte, Matías, en ese momento, con todos los, calculo, todos calientes, ¿no? Porque toda la cabecita volada. Ahí es el peor momento de agarrar y abrir la boca. Sí, claro. Todos son conscientes de las cosas que pasó y lo que estuvimos viviendo. El tema de Ale, hubo recriminación muy fuerte de parte de los dirigentes. Y como compañero, ¿qué tenías que hacer? Inclinarte a... Respaldar al compañero. Respaldar al compañero. Pero también es entendible la parte dirigencial en ese momento. Sí, sí, sí. Una planificación, todo un año de esfuerzo de situaciones que habíamos vivido y que queríamos culminarla de la mejor manera. La verdad que lo mencionábamos antes en el tema del respeto. O sea, misma la gente de Melec es totalmente respetuosa. Más allá que en algún momento nosotros, yo me acuerdo una vez estábamos de vacaciones con unos amigos fuera de acá del país, con unos amigos argentinos, nada que ver, ¿viste? Y me encontré un emelexista, ¿viste? Y me pedí una foto. Sí, o sea, todo bien. Soy de Ecuador, ¿qué? Tomí su lente por ahí y todo. Y después en la foto lo veo que el hijo de puta me pone el 3, ¿viste? Ah, y ahí, estamos en un juego para nenes, todo. Casi se arma un quilombo, mis amigos lo querían matar, argentinos, mis amigos. Pero te diste cuenta en ese mismo rato. Claro, yo me di cuenta y, o sea, todo bien, una foto, yo tampoco te hago el 5, no te boludeo, una cuestión de respeto, o sea, de última. Y ahí casi nos vamos las piñas, ahí, nada que ver, viste, en otro lado. Y mis amigos también, ¿qué pasó? ¿qué es esto? ¿qué es lo otro? Ellos ni siquiera entendían por qué lo del 3. Se terminó yendo el pibe y se estaba yendo y nos terminamos así. Y no pasa por ahí, no, no, no. O sea, justamente es esto, es una cuestión de respeto.